Los ajedrecistas duranguenses Alejandra Guerrero Rodríguez y Felipe de Jesús Torres Rivas se mantienen en la pelea dentro del séptimo campeonato iberoamericano absoluto de ajedrez México 2022, mismo que se desarrolla en el complejo cultural Los Pinos de la capital del país. En el evento participan un total de 167 ajedrecistas y finalizará el próximo 19 de febrero. Este se juega en un sistema suizo a 9 rondas, con un tiempo de reflexión de 90 minutos por jugador para toda la partida, más de 30 segundos de intercambio por cada movimiento. La seleccionada nacional originaria de Durango, luego de 3 rondas ha cosechado 2 unidades. Arrancó su participación frente al argentino Sandro Mareco, con el cual tuvo un doloroso tropiezo. Esto pese a la gran estrategia mostrada sobre el tablero. Frida Santiago González fue su rival en la segunda partida y contra la cual pudo salir victoriosa tras hacer los movimientos acertados en el tablero. Luego se mediría a Dario Rolandi Rodríguez, a quien le ganó la partida y con ello sumar su segundo punto. Ahora se enfrentará a la cubana Jerisbel Miranda Yañez. También con dos puntos se mantiene Felipe de Jesús Torres Rivas, quien actualmente es estudiante de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración en la Universidad Juárez del Estado de Durango, el cual arrancó su participación cayendo ante el cubano Johnny Wilson León Valdés, pero supo reponerse al enfrentarse al también mexicano Andrés Durán Cerón, a quien superó en la partida para sumar su primera unidad y posteriormente haría lo propio al enfrentar a Roberto Navarro Segura, ajedrecista de nuestro país. Ahora su rival en turno es Joshua Ávila Rodríguez.